Hola gatos, bienvenidos a Burning Bridge un mapa de la workshop que es muy corto según leo pero bueno, aparte de que el mapa es a 27 megas estamos en un mundo aparentemente por los aires el nivel suelo también diseñado, pero nada es lo de menos lo que importa es lo de arriba me encuentro solo, espero que entre la gente todo, las igual, entra Winfield mismo diseño de Coldest Dream entra Winfield el hermit ahí fue hermit el señor es similar a Coldstream muy, pero muy similar gato, esa voz tan seductora, cuantos plumes tomo cerveza obviamente busqueña, tres cruces no hay mona y a su rica Pearson pero nunca, pero nunca a Cristalones muy fea esa cerveza oh, sé cuidado corre, 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 corre corre, a tu espalda lo tengo qué armas una metralleta sí señor no me ve que sólo es esto sólo es todo malagordo qué se pone a curar Epa, igual se tepea creo pobrecita la volverá la tepea mejor el regresar eh tío, no tiene gracia una niña qué es por acá naranjas la wick se levanta ¿dónde estás? ¡y granadas! no, no, no sorry vamos, jenny por más pasó ¡vamos! 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 Sniper hay armas ¿qué puedo pensar? Sniper ya, sniper ¿quién está abajo? Hermit ¿te te peo o nada? te entiendo me caí para los dos ya casi hemos salido me parece la roquia no bueno no 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 para allá bueno, corto, como dije 10 minutos mínimo, duro 8 es un mapa que percos si, no esperaba mucho, el mapa pesa 50 megas encima el mapa está flotando me recuerda a mí, estaba muy rápido y si recuerdan, en el inicio, el piso era un cuadrado blanco así, a eso GG, si Renzo, GG pero está haciendo Burning Bridge no, dificultad normal duración precoz nada más, hay mapas casi la misma cantidad de megas y duró un poquito más, unos 5 minutos más pero bueno, es gratis es diseñado por la comunidad es entendible esto ha sido Burning Bridge vamos a la próxima bye